Bienvenidos a todos a este webinar de la Sociedad Valenciana de Nefrología, webinar de COVID, continuando con la serie que iniciamos hace ya más de un año. Quiero agradecer a todos los que estés ahí y los que nos seguís en nuestro canal de YouTube con en este momento 5.920 seguidores y quiero recordar que hicimos el primer webinar o la primera webinar del día 12 de marzo del año 20, fue la primera actividad que se hizo. Desde entonces hemos hecho varios el 23 de junio del 20, el 2 de febrero del 21, el 1 de junio del 21 y este es el cuarto webinar de esta serie en el que vamos a insistir en hablar específicamente de vacunación y de los datos del estudio que hemos hecho en el Hospital Clínico Universitario con colaboración con los pacientes trasplantados del Hospital Universitario de Torpeset, ambos de Valencia. Bueno, pues hoy tenemos un elenco de ponentes súper expertos que nos van a dar respuesta a muchos de los problemas que como profesionales, como pacientes, como ciudadanos necesitamos en esta situación que podemos decir que España está en un sitio privilegiado con más del 70% de la población vacunada y que aquí estamos luchando a ver cómo podemos abordar este tema de los pacientes, las personas que viven con enfermedad renal. Tenemos en primer lugar a la doctora Eva Gabela, que es nefróloga del Hospital Universitario de Torpeset, se dedica a trasplante y nos va a hablar de vacunación del SARS-CoV-2 en pacientes trasplantados renales y cuál es la situación actual. A continuación, el doctor David Navarro, que es catedral de microbiología y jefe de servicio de microbiología del Hospital Clínico Universitario de Valencia, experto en virólogo y nos hablará de los resultados de la eficiencia de la vacunación del SARS-CoV-2 en personas con enfermedad renal, estudio en el que nos va a presentar en primicia nuevos y muy interesantes datos. Y a continuación, son tres charlas de aproximadamente no más de 15 minutos, la doctora Nayara Panizo, nefróloga del Hospital Clínico Universitario de Valencia, nos hablará también del análisis del impacto psicológico de un estudio realizado antes y después de la vacuna y ella es una nefróloga del Hospital Clínico de Valencia y es la coordinadora nefróloga de todo este proyecto de COVID. No quiero abandonar, no quiero dejar de agradecer a los moderadores que me acompañan, que tenemos un panel de lujo y en primer lugar está Patricia Arribas, Patricia Arribas es enfermera de Nefrología Supervisora de Diálisis del Hospital Infantil de Norte de Madrid y vicepresidenta de SELEN. Gracias Patricia por estar con nosotros y por nosotros es importante que la enfermería esté en estos foros para que manifieste su problemática y podamos ayudar. Y finalmente, Daniel Gallego. Dani Gallego es un asiduo habitual. Dani, lo conocéis, que es presidente de la Federación Nacional de Alcer y además presidente de la European Kidney Patient Federation. Gracias a todos, haremos las preguntas a través del chat y las dejaremos para el filato. Quiero agradecer igualmente a Fresenius por la colaboración para difundir los resultados de estos estudios de COVID y simplemente podemos empezar ya con nuestro primer oponente que es Eva Gabriela. Cuando quieras, Eva. Muchas gracias, José Luis. Vamos a compartir. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a la Sociedad Valencia de Nefrología por contar con nosotros, con el Hospital PESET y a mí en su representación. Para participar en este webinar, la verdad que con grandes expectativas de conocer los resultados de este estudio tan interesante que se está llevando a cabo en el hospital clínico y además compartir este momento con pacientes, con enfermería. Yo creo que esto es todo, pues formamos todos un equipo. Bueno, realmente cuando llegó el virus a las unidades de trasplante, bueno, teníamos pánico a las consecuencias de una pandemia en pacientes inmunodeprimidos. Primero, no sabíamos muy bien cómo iba a comportarse. Luego, cuando veíamos sus consecuencias, pues con gran preocupación y también la repercusión que podía tener este virus en el programa de trasplante. La verdad que desde el principio, la Sociedad Española de Nefrología se puso en marcha y activó un registro de enfermos renales COVID que ha sido muy útil para todos los nefrólogos en el que se han ido registrando todos los casos de enfermedad COVID en pacientes en tratamiento sustituido renal, con un incremento progresivo desde el inicio de la pandemia, si bien vemos que el número de casos nuevos en los últimos meses, afortunadamente, se han ido reduciendo tras el inicio de la campaña de vacunación. Sabemos que la evolución clínica de esta enfermedad es muy dispar, desde pacientes asintomáticos con una frecuencia variable, en gran parte determinada por el número de PCR realizadas a pacientes asintomáticas, una presentación digestiva y con gran frecuencia una presentación respiratoria. Lo más relevante en nuestros pacientes en tratamiento sustituido renal con COVID-19 es que un 64% de los pacientes ingresaban, un 17% requerían ingreso en UCI y si hablamos de trasplantados COVID positivos, el 86% de los pacientes han requerido ingreso hospitalario. El tratamiento del COVID en los pacientes renales también ha variado, al igual que en la población general, desde la primera ola en la que dábamos de todo, algunos de los fármacos suponían un reto para nosotros por su interacción con los anticalcímicos, como son los antivirales que se van, pero ya de forma progresiva se vio que realmente la mayor parte de estos tratamientos que dábamos no servían para nada y el número de tratamientos que se dan actualmente se ha reducido de forma considerable. La mortalidad global en pacientes en tratamiento sustitutivo renal se sitúa en torno a un 21%, si bien en los últimos meses se ha visto que ha caído de forma importante, afortunadamente, y si hablamos de los distintos tipos de terapia sustitutiva renal, el mayor porcentaje de mortalidad lo encontramos en aquellos pacientes que se realizan la hemodiálisis en centros periféricos. En cuanto al trasplante renal, un 18% de mortalidad son los datos que obtenemos del registro COVID. Os traigo aquí datos preliminares de los pacientes COVID que hemos tenido en el servicio, pacientes trasplantados, hablo en el servicio de nefrología del Hospital PESED, durante toda esta pandemia, a fecha de hoy, hemos tenido 74 pacientes con enfermedad COVID, de ellos 66 pacientes no estaban vacunados y 8 pacientes ya habían recibido la vacuna. Un mayor porcentaje de varones, igual que en el resto de series publicadas, y la edad media de nuestros pacientes COVID positivos era de 54 años. Destacar que un 65% de los pacientes eran menores de 60 años. Y el tiempo medio post-trasplante en el que apareció fue tardío, con una media aproximadamente de unos 7-8 años post-trasplante. ¿Qué clínica han presentado estos pacientes? Como veis, un 15% de los pacientes ha presentado ausencia de sintomatología y el mayor porcentaje de pacientes sí que ha habido sintomatología. Un 43% de los pacientes, sintomatología leve, pero casi un 42% de los pacientes han presentado cuadros graves. De estos pacientes que han presentado cuadros graves, 7 pacientes requirieron ingreso en UCI y 11 pacientes desafortunadamente fallecieron, lo que supone un 15% de los pacientes con COVID positivo de nuestra serie de pacientes trasplantados con esta enfermedad. Me centro aquí en aquellos pacientes que han presentado la enfermedad, a pesar de estar vacunados. Han sido 8 pacientes, 5 pacientes la presentaron de forma leve, sin requerir ingreso hospitalario, y 3 pacientes presentaron una enfermedad grave con neumonía bilateral. Uno de ellos requirió ingreso en la UCI, pero afortunadamente no hemos tenido ningún exilus. En esta gráfica pretendo mostrar el número de casos en las distintas olas desde el inicio de la pandemia, observar cómo aquí el mayor número de casos lo tenemos en la tercera ola, la que va desde diciembre del 2020 a febrero aproximadamente del 2021. Ahí tuvimos 41 casos. Y cuando empieza la campaña de vacunación, observamos cómo sí que hemos mantenido casos, pero realmente el número de casos se ha reducido de forma importante. Destacar aquí, que no he comentado previamente, recientemente hemos tenido un exilus en una paciente COVID positivo, una paciente que a pesar de que no quiso vacunarse y falleció en la UCI hace 10 días. Luego, pues también a pesar de eso, hemos tenido algún exilus más reciente. ¿Y qué impacto ha tenido el COVID en la actividad de trasplante renal? Estos son datos de la ONT en el que observamos una caída importante en el año 2020 del número de trasplantes. De 3.423 trasplantes renales pasamos a 2.700 trasplantes renales. Por tanto, observamos que sí tuvo un impacto muy negativo en la actividad de los distintos programas de trasplante. ¿Y qué nos pasó a nosotros? Bueno, realmente nosotros paramos la actividad durante el mes de marzo y abril del 2020 y posteriormente fuimos reanudando la actividad trasplantadora de forma progresiva. Así, aquí muestro nuestro evolutivo. En el año 2020 realizamos 74 trasplantes renales, cifra muy similar al año previo prepandemia. Por tanto, afortunadamente pudimos mantener la actividad de trasplante. ¿Cómo lo hicimos? Pues lo hicimos pero con medidas más estrictas. Establecimos una sala limpia sin pacientes COVID. Establecimos la necesidad de una PCR del receptor previa al trasplante y todos los requerimientos que establecían desde la Organización Nacional de Trasplante. Creamos un consentimiento especial para el paciente antes de trasplantarse por estar en una etapa pandémica. Evitamos en los momentos de máxima intensidad pandémica pacientes muy frágiles y restringimos la afluencia de acompañantes de forma máxima, con un turno máximo entre dos acompañantes con PCR del acompañante previo a estar con el paciente. Además, tratamos de reducir al máximo las estancias hospitalarias. ¿Y qué hicimos en la consulta de trasplante? Mantuvimos la actividad continua durante toda la pandemia. En picos de pandemia solo hicimos visita presencial a recién trasplantados, pacientes con alteraciones analíticas o clínicas o pacientes de alta complejidad. Cambiamos el lugar de extracciones para evitar aglomeraciones y establecimos una máxima accesibilidad vía telefónica o vía correo electrónico por la cual realizamos aquellas visitas que eran no presenciales. Además, establecimos un protocolo de actuación en cuanto al tratamiento o el manejo del tratamiento inmunosupresor y el manejo terapéutico en pacientes COVID positivo tanto a nivel ambulatorio como a nivel hospitalario y realizamos seguimiento telefónico diario de los pacientes COVID positivo trasplantados junto con el médico de atención primaria. Afortunadamente, llegaron las vacunas y la verdad es que cuando llegaron tuvimos muchas dudas. No sabíamos bien qué vacuna era la más aconsejable. Sí que realmente tengo que reconocer que parte de los webinars que se hicieron en la Sociedad Valencia de Nefrología nos ayudaron. También tuvimos dudas cuándo poner la vacuna después del trasplante, cuánto tiempo esperar y también echamos en falta más coordinación en la administración de vacunas, el sitio de vacunación, la estratificación de grupos de riesgo por edad, por inmunosupresión. Realmente, al principio, pues bueno, fue complejo. Pero afortunadamente, excepto casos excepcionales, tengo que decir que realmente han sido muy escasos los pacientes. Yo no creo que sean más de cinco pacientes los que no han querido vacunarse. Todos se han vacunado y poco a poco fuimos resolviendo estas dudas que surgían respecto a cómo administrar las vacunas. Me encantaría haber presentado aquí un estudio, por lo menos a nivel serológico, de qué respuesta han tenido nuestros pacientes a las dos dosis de vacuna, pero no hemos podido. Realmente, la saturación del servicio de microbiología era tal que era imposible plantear el establecer una prueba serológica a todos los pacientes trasplantados. De forma puntual, hemos hecho alguna serología a pacientes que no habían pasado el COVID. Aquí os muestro a 14 pacientes que no habían presentado enfermedad COVID. Y bueno, pues vemos que de ellos solamente respondieron un 35 pacientes, de 14, 5. Es una muestra, bueno, dice algo. Lo que nos dice es que no todos responden, como vamos a ver en otros estudios. Este es un estudio recientemente publicado por el grupo del hospital de Cádiz, del hospital universitario. Es sobre 97 pacientes trasplantados renales, de ellos 6 habían presentado previamente el COVID y analizan la respuesta en seroconversión tras dos dosis de vacuna. Y observan que los pacientes que habían pasado el COVID previamente presentaban un incremento por 20 en título anticuerpos y encontraban una seroconversión, es decir, positivizaban anticuerpos un 62% de los pacientes que no habían pasado el COVID. Por tanto, aproximadamente un 40% de los pacientes no presentaban seroconversión tras la administración de dos dosis. Esta respuesta que encontrábamos en los pacientes inmunodeprimidos era menor que la que se observaba en inmunocompetentes. Aquí os muestro los resultados de un grupo danés en la que hacen una comparación con un grupo de control sanos, pacientes sanos, comparan 58 trasplantados renales con un grupo de 20 pacientes y analizan los resultados tras cuatro semanas de la segunda dosis. Observan que el 31% de los trasplantados renales presentan capacidad neutralizante del virus tras las dos dosis de vacuna frente al 100% de los pacientes sanos. Y además observan que los trasplantados renales que respondían tenían un título medio de anticuerpos menor que los sanos. Por tanto, esta respuesta es menor que la que presentan los inmunocompetentes como era de esperar. Si baja respuesta y según series más del 30% de los trasplantados órganos sólidos no tienen una respuesta suficiente tras dosis de vacuna por lo menos a nivel humoral, tenemos carencia de datos a nivel celular, pues de ahí que viniera la aprobación de la tercera dosis para los pacientes con trasplantes de órganos sólidos. ¿Qué conseguimos con la tercera dosis? Aquí os muestro un estudio del grupo de Toronto publicado en New England en el que analizan los resultados a nivel de respuesta humoral, es decir, de creación de anticuerpos de 101 trasplantes de órganos sólidos. De ellos, 78 eran trasplantados renales. ¿Qué pasa tras la administración de la tercera dosis? Si os fijáis, antes de la tercera dosis el 40% de los pacientes tenían anticuerpos y tras la tercera dosis este porcentaje asciende hasta el 68%. Y además observan que realmente aumenta de forma importante el título de anticuerpos. Por tanto, sí que se observa tras la administración de una tercera dosis que hay un porcentaje de pacientes que previamente no había respondido que sí que empieza a producir anticuerpos. Además, ellos observan que de los 59 pacientes seronegativos que no habían creado ningún tipo de respuesta el 44% fueron seropositivos a las cuatro semanas. Responden, pero no todos como ya vemos. Lo que destacan además es que no han observado casos de enfermedad tras administrar la tercera dosis en este grupo de 101 trasplantados de órganos sólidos. Hablamos mucho de respuesta moral, pero ¿qué pasa con la respuesta celular? Aquí hay un estudio muy pequeño sobre 10 trasplantados renales en el que analizan qué tipo de respuesta tienen a nivel tanto moral como celular. Pacientes que no habían presentado ninguna respuesta tras recibir dos dosis de vacuna, en este caso las dos primeras dosis de la vacuna de Pfizer y la tercera la recibieron de Moderna, sí que observan que se produce una cero conversión en el 60% de los pacientes pero se fijan también en cuál es la respuesta celular tras recibir la tercera dosis estos pacientes que no habían tenido ninguna respuesta tras las dos dosis previas. Entonces se encuentran que hay un aumento de la respuesta de células T frente a la proteína Spike que es la proteína identificatoria del virus en el 90% y además se encuentran que se produce tras la administración de esta tercera dosis en estos pacientes previamente no respondedores un aumento de células T productoras de citopinas y de gelper foliculares. Por tanto esta tercera dosis en principio podría potenciar no solo la respuesta humoral sino también la respuesta celular especialmente en aquellos pacientes no respondedores. Pero responden todos a esta tercera dosis. Bueno para responder a esto realmente esta es la serie más amplia publicada sobre 396 trasplantes de órgano sólido en los que se administran en la tercera dosis y si bien vemos pues que antes de la tercera dosis solamente un 40% de ellos habían presentado cero conversión y que después de la tercera dosis este porcentaje aumenta de los 232 cero negativos antes de la tercera dosis de los 232 que no habían respondido un 55% siguen siendo cero negativos siguen sin responder a pesar de la tercera dosis. Por tanto hay factores ahí que condiciona que haya determinados pacientes que no van a responder con esta tercera dosis. ¿Qué ocurre aquí? Bueno pues se han establecido algunos factores que puedan estar asociados con la baja respuesta frente a la vacuna en los trasplantados renales. Factores como la raza afroamericana o la mayor edad del paciente el tratamiento con antimetabolitos micofenolato o ciomecofenólico se repite de forma repetida en la literatura el uso de anticuerpos policlonales que van a actuar sobre las poblaciones del infosté los anticede 20 con el rituximab y en general lo que es una mayor grado de inmunosupresión el uso de triple terapia en pacientes trasplantados. El tratamiento con Belatacet es un factor que se ha asociado y se ha establecido como un factor de riesgo importante en un estudio recientemente publicado por un grupo francés como el factor principal de menor respuesta tras la tercera dosis. El Belatacet es un inmunosupresor que actúa como en la señal de coestimulación de los nifócitos C bloqueando lo que es la proliferación de los mismos. Además los niveles bajos prevacunación de células T CD3 CD4 y DGM también van a condicionar una menor respuesta el menor filtrado glomerular del paciente y otro factor importante va a ser el menor tiempo que ha pasado desde el post-trasplante hasta la vacunación. Por tanto ya casi terminando ¿qué nos depara el futuro? Pues el futuro probablemente en algunos pacientes se llegará a plantear la cuarta dosis ya hay estudios publicados al respecto y yo pienso que también un pilar importante en el manejo del virus como en otros virus va a ser el desarrollo antivirales esperamos a ver qué pasa con el monopiravir que seguramente interaccione con los anticalcimicos pero el tener un arma terapéutica para tratar más aparte de las vacunas pueda ayudarnos a manejar mejor esta enfermedad. Es evidente después de todo lo comentado el impacto negativo del COVID-19 que ha en nuestros pacientes trasplantados pero yo creo que entre todos hemos conseguido superar esta adversidad hemos podido adaptarnos a los cambios y esto ha sido todo un reto tanto para los pacientes trasplantados como para todos los profesionales implicados en el manejo del paciente renal. La vacunación es fundamental y la menor capacidad de respuesta de nuestros pacientes pues quizás haga plantear como se ha hecho pues que requiere una estrategia diferente de vacunación a la de la población general. Y luego me ha permitido poner una diapositiva de dudas porque dudas yo tengo muchas también. ¿Qué hacemos con los trasplantados que han pasado la enfermedad? ¿Vacunados con las dos dosis y tienen un título elevado de anticuerpos? ¿Les vacunamos independientemente del título de anticuerpos? ¿En los pacientes que no respondan planteamos la cuarta dosis o planteamos un cambio en la inmunosupresión antes para ver si así responden mejor? Y bueno realmente es fácil pensar pues que los pacientes trasplantados puedan requerir una mayor periodicidad de la vacuna que la población general y qué utilidad puede tener el desarrollo de estrategias de monitorización serológica o celular en esta población de pacientes trasplantados? Pues muchas gracias por su atención Muchas gracias Eva magnífica presentación como no podía dudar en lo más mínimo te has ceñido perfectamente al tiempo y la verdad es que nos has respondido muchas de las preguntas que teníamos en mente pero seguro que la discusión al final te haremos más gracias porque la verdad es que estamos súper orgullosos ha sido una perfecta y fantástica presentación gracias a continuación el profesor David Navarro nos va a contar bueno tenemos todos muchísimas ganas de oírlo porque serán los primeros resultados del estudio no solo de anticuerpos que es lo que hasta ahora se nos ha enseñado sino vamos a hablar de respuesta celular David cuando quieras Muchas gracias por invitarme de nuevo para mí es un placer estar con vosotros hoy con todos los pacientes y bueno sencillamente mi propósito es que se entienda algo de lo que digo básicamente porque es un asunto extremadamente complejo bueno los negreros somos José Luis Boricío pero los que trabajan de verdad son esta gente que hay aquí Nayara Estela Eliseo y luego las psicometristas Paula y María José a ver para pasar tendría que haber hecho la ¿qué pasa esto? de esta tendría que haber hecho la prueba de esta ¿para un solo? vale bien albertiros de varias cosas hay varios grupos de estudio hay controles que están marcheados eso Nayara nos lo explicará bien hay 19 controles hay 30 trasplantados renales importante en este asunto la mayor parte de los pacientes fueron trasplantados hace más de un año esto es determinante a la hora de dar las respuestas tanto T como B hay 52 hemodializados hay 15 son pacientes son estudios de diálisis peritoneal y 28 con enfermedad renal crónica avanzada sin diaria de sustitución y otra cosa muy importante la mayor parte de estos pacientes fueron vacunados con vacunas MRN con Pfizer y Moderna y muy pocos vacunados con vacunas de la vectorizadas por tanto aunque no los he excluido posiblemente en un futuro cuando publiquemos esto habrá que hacerlo porque es un poco pegas y manzana y luego ¿qué hemos hecho? ¿qué pretendemos hacer? porque la evaluación de los tres meses no está acabando sobre todo para hacer después estamos mirando anticuerpos y linfocitos T y lo estamos haciendo lo hemos hecho basalmente antes de la vacuna 14 días de mediana después de la segunda dosis de la vacuna correspondiente y tengo datos tenemos datos humorables en particular que ha pasado tres meses después de la segunda dosis bien la elección de los ensayos para mirar inmunidad postvacunal no es baladí es decir hay que tomar decisiones porque bueno debe estar fundamentado y luego hay que saber qué ha hecho uno para comparar estudios nosotros optamos por utilizar este test es un test de quimio-uminescencia de electroquimio-uminescencia específicamente es totalmente sensible tiene un rango de medición de anticuerpos muy amplio puede medir concentraciones muy bajas y muy altas de anticuerpos y lo más importante es que este ensayo detecta anticuerpos como veis ahí contra lo que llamamos RET que es en inglés Receptor Lining Domain que es el dominio de la proteína S que se une los aminoácidos de la proteína S que se unen al receptor y que permiten con esa interacción que el virus entre dentro de las células que va a infectar por tanto este método serológico cuantifica esto es importante no solo detecta cuantifica anticuerpos que reconocen esta fracción de la proteína S luego os explico por qué es importante es lo que os decía RBB o DENSAI interacciona con un receptor es la zona más externa de la proteína S y la que interacciona directamente con el receptor de aceros para que el virus pueda entrar en las células pero en paralelo verimos anticuerpos contra la proteína S en su conjunto en su conformación natural en la superficie esto ya no es solo de RBB que es una parte de la proteína S sino que es contra toda la proteína S en su estado nativo que es trimérico como dice para eso utilizamos este ensayo de la dirección SARS-CoV-2 trimérica y CISI el otro mide anticuerpos totales otra cosa que la gente tiende a olvidar qué clase de anticuerpos estamos midiendo no solo contra qué sino qué clase y este otro ensayo mide solo IGES también es muy sensible tiene un rango de cuantificación muy amplio y pensamos que podría complementar la información que nos reportará el análisis de anticuerpos anti-RBB solo deciros que estos dos ensayos están normalizados al único patrón consensuado para cuantificar anticuerpos que es el patrón o perfil de la OMS por tanto los resultados que nosotros proveemos pueden ser fácilmente comparados con los que obtengan otros grupos que utilicen ensayos igualmente calibrados a este perfil esto es muy importante no hacemos no hemos hecho haremos lo estamos haciendo en otros grupos de población anticuerpos neutralizantes y no lo hemos hecho aunque insisto lo haremos porque primero porque es un procedimiento extremadamente complicado cuando uno utiliza virus vivo tiene que utilizar caminaras y salas de altísima seguridad esto es claramente complejo y al mismo tiempo incómodo nosotros utilizamos virus eurotipados no es el virus real sino es otro virus que no es tan peligroso lo tenemos cambiadamente y hacemos estos ensayos en autorexión corrientemente en colaboración con otros grupos no lo hemos hecho aún con estos pacientes pero lo haremos con un grupo selectivo de ellos porque es una técnica igualmente cara pero da un poco igual porque fijaos en esta diapositiva no da completamente igual pero un poco igual porque la correlación entre los niveles anticuerpos que medimos utilizando estos dos ensayos que os he dicho con los que mediríamos utilizando una prueba de neutralización es muy alta casi 0,9% uno es perfecto pero cuando es tan muy bien por tanto nos hacemos una idea de la capacidad neutralizante de los sueros o plasmas de los pacientes sin necesidad de hacer el desayos de neutralización utilizando estos tres ¿bien? esto es muchísimo más complicado porque este es el procedimiento que nosotros utilizamos para medir células T linfocitos C CD4 CD8 que reconocen la proteína S del virus que es el antígeno de la vacuna como todos sabéis la medición de células T CD4 CD8 que este virus o contra cualquier antígeno en general puede hacerse por distintos medios nosotros nos hemos decantado porque tenemos mucha experiencia con la citometría de flujo para la cuantificación de células que se excitan cuando ven la proteína del virus y producen una molécula que se llama interferon gamma que tiene mucha actividad muy importante que os fijéis cuando leáis cuando leáis papers relativos a este asunto que procedimiento inmunológico se ha utilizado lo otro que hacemos es seleccionar linfos luego seleccionamos CD3 o CD4 y después de ser estimulados con la proteína S vemos cuantos de ellos cada puntito es una célula que produce interferon gamma que está activada porque produce este marcador y que es CD3 más CD4 o CD3 más CD8 hay dos grandes grupos de linfocitos CD4 CD8 cada uno hace sus cosas pero los dos son linfocitos este es lo que se llama el final de la prueba o RIGA que es linfocitos T CD4 o 8 que se activan cuando ven la proteína S de los virus y que producen esta citoquina que tiene mucha capacidad contra el virus para pelear este es el gating nos interesa si alguien tiene particular interés lo explico con más calma no importa hay otros procedimientos que están comercializados en nuestro no y que utiliza la gente con mucha frecuencia cuando hacen estudios de ese estilo y no son enteramente comparables a los que hemos utilizado nosotros el eSport o el clásico cuantiferón estos dos ensayos tienen una larga tradición y están comercializados también para detectar linfos T contra otros agentes virales pero fijaos porque cuantiferón este detecta esencialmente linfocitos TCD8 y células NKT pero no detecta linfos TCD4 y el eSport depende de lo que uno haga por tanto comparar resultados obtenidos por citometría con resultados obtenidos por T-Spot o por cuantiferón no es sencillo esto hay que tenerlo muy presente bien mejor esta gravedad que he preparado José Luis esto son respuestas de anticuerpos en general contra RBD contra S3 médica o contra las dos es decir que el paciente tiene una respuesta detectable de anticuerpos fijaos bien en los controles pues a los 15 a los 3 meses como os decía disponemos de datos a los 3 meses de anticuerpos no de 100 pues fijaos que a los 3 meses pues todo el mundo tiene anticuerpos detectables por cualquiera de esos dos procesos estos son los controles en los trasplantes el porcentaje de gente que tiene anticuerpos es mayor que el que reportaba Eva en su sede y en otras sencillamente probablemente porque estas personas fueron trasplantadas hace tiempo y lo digo en los presiones sustancialmente menor inmediatamente después del trasplante pero fijaos como los pacientes hemodializados sometidos a diálisis peritoneal o pacientes con enfermedad renal crónica avanzada sin sustitución pues tienen unos porcentajes de respuesta B mediada por anticuerpos extraordinariamente alta a los 3 meses que varía entre el 92,8% en este tercer y último grupo que os he dicho y el 100% en pacientes sometidos al diálisis peritoneal buenas noticias en cuanto a esto que es esto son no lo veo aquí esto son células fijaos hay un asunto que es muy difícil de explicar pero que quiero haceros esto son respuestas C C de 4 C de 8 de las 2 me da igual respuestas C contra la proteína S de los dios fijaos como falta el dato de los 3 meses solo tenemos que modularizarlos ahora pero fijaos en cómo van las cosas en controles a los 15 días tenemos casi un 70% de personas que tienen respuestas T detectadas eso significa que no hayan hecho respuestas T no necesariamente porque como todos los demás tienen un límite de detección las células no tienen por qué estar constantemente paseándose por la sangre periférica pueden estar en órganos lifoiles por tanto el hecho de que no tengan respuesta no significa que no detectemos respuesta no significa que no la tengan en todo caso el porcentaje de personas con respuestas T en controles es estima pero quiero que os fijéis en esto otro fijaos baseline es antes de recibir la vacuna muy poca gente tiene respuestas T prevacunas que asumimos que son contra otros coronavirus estacionales pero fijaos en el resto de grupos que hemos incluido en el estudio bien para empezar las respuestas T en trasplantados hemodializados pacientes sometidos a diálisis peitoral o grupo de pacientes sin terapia es extremadamente estimable de variante un 72,7% hasta un 100% en pacientes sometidos a diálisis peitoral esto es a los 15 días veremos que pasa más allá pero de momento a los 15 días muchos de los pacientes tienen respuestas T que son detectables hay una cosa una cosa que es difícil de fijaros también los pacientes tienen en muchos casos respuestas T detectables de esa supuesta especificidad previa a la vacunación y la mayor parte de estas personas no han pasado COVID así que entendemos que los pacientes con problemas generales crónicos cuando se exponen y desarrollan respuestas T posiblemente con mayor frecuencia y población sana han coronavirus estacionales que generan una impronta inmunitaria en ellos si estas células T nosotros no podemos discernir entre las que son contra coronavirus estacionales y las que ha generado la propia vacuna tampoco sabemos si las que reconocen coronavirus estacionales son igualmente eficaces contra SARS-CoV-2 que las autóctonas que las retienen lo que sabemos es esto y eso es una buena noticia porque desde mi punto de vista esas células T cuya funcionalidad no conocemos me refiero a las que son reactivamente cruzadas tienen actividad contra SARS-CoV-2 así que es una buena noticia bien como veis una cosa es en cuanto a respuesta B lo cualitativo es decir tienes o no tienes anticuerpos otra cosa es lo cuantitativo fijaos en estas dos gráficas estos son día 15 día 3 meses después anti-RBB fijaos claramente como los niveles de anticuerpos al menos en hemodiabilizados y trasplantados como veis pues son sustancialmente menores que en controles y que pacientes sometidos a diálisis peritoneal o con enfermedad crónica avanzada no sustituyen bien y esto fijaos en que no es exactamente si a los 3 meses da la sensación de que los trasplantados tardan más en hacer respuestas detectables ni alcanzar niveles pico previsiblemente por tanto está claro los pacientes hemodiabilizados sometidos a trasplantar no tienen menos anticuerpos que los controles y que incluso como veis aquí en pacientes sometidos a diálisis peritoneal o del otro grupo al menos en los 15 después después el descenso del anticuerpo es notable para todos más relevante para los grupos de pacientes en comparación con los cómics ahora veis esto es preocupante bueno a ver esto esto es natural que ocurra pasará también con las personas sanas es natural porque no podemos permitirnos tener tantísimos anticuerpos circulando por ahí sencillamente no nos moriríamos de alguna macrobobulinemia o alguna cosa así es decir perfectamente natural que bajen los niveles de anticuerpos eso no significa que alguien quede completamente desconecido quiero que eso quede muy claro porque hay infecitos B de memoria y células plasmáticas de la graduación que ante cualquier estímulo por parte del virus pues es capaz de reaccionar y producir anticuerpos en niveles muy altos suficientemente altos para bloquear y por otra parte ¿cuál es el nivel de anticuerpos que provee protección contra adquisición de infección y contra adquisición de infección grave? pues efectivamente no tenemos ni idea porque entre otras cosas eso depende de la cantidad de virus a la que uno se expone y de digamos la configuración genética de su inmunidad y en todo caso bajan los niveles de anticuerpos más que en controles si bien veremos que traducción tiene esto no es absolutamente preocupante es previsible incluso lo mismo pasa con los anticuerpos anti-S por no exceder más estos son los grupos control por todos los grupos cuatro paneles anti-RBD anti-S típicos 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 como veréis pues lo miráis concava pero básicamente ocurre hay un descenso de anticuerpos pero ese descenso es más marcado en pacientes que en controles ahí lo tenéis lo paso rápido bien como decía solo tenemos respuestas de momento analizadas el día más 90 de hemodializados y fijaos lo que estamos viendo resulta que en estos pacientes lo que estamos viendo esencialmente globalmente cada paciente se comporta de un modo pero globalmente estamos viendo incrementos tardíos de linfos FD4 y FD8 frente a proteína S en los pacientes lo cual es una muy buena noticia incluso estamos viendo esto en concomitante con un descenso marcado del nivel de anticuerpos contra S o contra R por tanto para concluir por la mayoría de los pacientes de los grupos que hemos considerado pues tienen anticuerpos tienen una respuesta detectable contra SARS o pues es verdad que con el paso del tiempo esa respuesta tendrían a declinar me refiero a los anticuerpos y parece que lo hacen más deprisa o a mayor magnitud en pacientes en controles y luego lo interesante es que detectamos respuestas T el día más 15 también el día del tercer mes en hemodializados con muchísima frecuencia en pacientes y en controles por tanto no sé no quiero parecer excesivamente optimista pero tengo la sensación de que en los grupos que nosotros hemos visto y con todas las limitaciones que queráis muchas que los pacientes pues hacen respuestas más que notables tanto B como T nada más gracias espero haberlo explicado con la máxima calidad posible muchísimas gracias David excelente magnífica y rigurosa presentación nos has dado unos datos realmente de gran interés existía poca literatura y poca información respecto a la respuesta de las células T y tú además de dar la información de este estudio importante y que ya como ya has comentado que incluso se iba a hacer algo con los booster nos ha dado esperanza esperanza para las personas que viven con enfermedad renal y especialmente a los trasplantados renal probablemente por ese aspecto que no se hacían en el momento adecuado teníamos todos los datos a muy corto plazo y en el estudio que nos has mostrado hemos visto que a tres meses los trasplantados renal presentaban buena respuesta de antiguerpo y buena o aceptable respuesta del InfoST y sin querer ser demasiado optimistas como has dicho creo que son excelentes noticias muchas gracias David seguro que tienes un montón de preguntas para responder bueno y para acabar quiero presentar Nayara Panizo Nayara es nefróloga del Servicio de Nefrología del Hospital Clínico Universitario de Valencia ella lidera en el Servicio de Nefrología esta investigación y bueno quiero excusar a Elena García Llana que es psicóloga clínica del Hospital La Paz que nos ha ayudado a conducir este trabajo y por temas de agenda ha sido imposible que esté con nosotros igual está en la discusión un poquito más tarde y bueno nos va a mostrar el estudio que planteamos y pasamos por el comité ético antes de que sucedieran las vacunas y hemos podido observar qué impacto psicológico tiene la vacuna en las personas que viven con enfermedad hernal cuando quieras Mayara muchas gracias José Luis bueno pues voy a presentar como comentabas los resultados de esta de esta parte mucho menos numérica quizá mucho más difícil a veces evaluar que es la parte psicológica bueno intentaré hacerlo lo mejor posible pero desde luego no será tan bien como lo podría hacer Elena así que bueno pues espero que después pueda ella participar y darnos un poquito más de luz ya ha presentado el doctor David Navarro en qué consiste el estudio a nivel analítico a nivel de anticuerpos también en webinars previos los habíamos comentado pero me voy a centrar yo ahora en la parte psicológica en la cual han participado 117 pacientes de los grupos que ya se han comentado hemodiálisis diálisis peritoneal trasplante renal pacientes que están trasplantados y en seguimiento en el hospital PESET y pacientes con enfermedad renal crónica avanzada que no precisan en este momento tratamiento renal sustitutivo los pacientes como digo son del hospital clínico universitario de Valencia y pacientes en diálisis en los centros en los centros de Bebraunabitum necrogal y valnefrón perdón valnefrón y masa magre los pacientes los controles sanos que se han mencionado en la parte serológica no han participado en el estudio psicológico porque en el estudio psicológico como ahora os explicaré se ha basado en una escala que está en una escala de valoración de ansiedad y depresión que está validada para pacientes con enfermedades crónicas entre ellas la insuficiencia renal crónica el esquema de analíticas que nos hemos propuesto llevar a cabo que estamos llevando a cabo pues es como ha explicado el doctor David Navarro un control basal a las dos semanas post vacunación a los tres meses ahí lo vemos un poquito más gráficamente hasta aquí hemos llegado ahora y ahora nos quedan los siguientes controles en el mes 6 en el mes 12 y en el mes 24 y además de esa parte analítica pues como os mencionaba hemos llevado a cabo una encuesta psicológica una escala de ansiedad y depresión validada para pacientes con enfermedad renal y la hemos pasado tanto en un primer momento antes de vacunarse como a los 14 días después de haber recibido su pauta completa de vacunación lo veis también aquí un poquito más gráficamente la encuesta inicialmente la contestaron 117 pacientes y volvieron a repetir esa misma encuesta la contestaron en el momento 2 digamos 87 pacientes esta es la encuesta tal y como la veían los pacientes como veis tiene 14 ítems y va intercalando ítems relativos a ansiedad con ítems relativos a depresión un poquito más ampliado veis aquí a modo de ejemplo las dos primeras preguntas la primera es una pregunta de ansiedad y la segunda una pregunta de depresión como podéis ver también cuanto mayor es el grado de ansiedad o depresión del paciente relativo a esa pregunta pues mayor es la puntuación que se obtiene para esa pregunta en concreto y después se suman todos los resultados en todas las preguntas y se obtiene un resultado global que hablamos de normalidad cuando está entre 0 y 7 dudoso cuando está entre 8 y 10 o un problema clínico real de ansiedad o de depresión a partir de 11 además hicimos una pregunta abierta de cómo puntuaría su calidad de vida de 0 a 10 como os comentaba 117 participantes con una encuesta 87 responden la encuesta en el segundo momento en el momento pos vacunación la edad media de 65 años y tenemos una predominancia de varones un 67% de varones frente a un 33% de mujeres el grupo mayoritario como veíais ya en la parte serológica y analítica es el grupo de la hemodiálisis con 50 pacientes seguido de 32 trasplantados renales y pacientes en diálisis peritoneal 13 pacientes y 22 pacientes con insuficiencia renal crónica avanzada si nos fijamos en los resultados ya de la parte de ansiedad como podéis ver el mayor porcentaje de los pacientes presentaban valores dentro de la normalidad mientras que un 8% podemos ver aquí que sí que presentaban pre vacunación un problema clínico si comparamos pre vacunación con post vacunación podemos ver como ese problema clínico que puntuaba un 8% de los pacientes aparece tan solo en un 1% el resto de esos pacientes han pasado a engrosar la el rango de normalidad porque como veis después de la vacunación encontramos un mayor porcentaje de encuestas con resultado total normal para ansiedad si nos fijamos en el resultado de depresión pasa un poco lo mismo solo que en este caso lo que ha variado más es el porcentaje de pacientes que tenía un resultado intermedio o dudoso y como veis pasa de 12% a 7% mientras que el resultado de normalidad ha pasado de 86% a 92% es decir pacientes que estaban ahí dudosos con una puntuación intermedia pues han pasado a tener una puntuación normal post vacunación en definitiva o dicho de otro modo lo que encontramos es que la puntuación global tanto de la escala de ansiedad como la escala de depresión ha disminuido de forma estadísticamente significativa en el global de pacientes como podéis ver en ambas gráficas y es que quiero insistir en que aunque vemos una reducción pero la mayor parte de los pacientes tenían resultados normales y el global de pacientes la media global es una media dentro de la normalidad como podéis ver en las cifras quisimos ver si estos resultados podían verse influenciados por la situación del paciente es decir si había diferencias entre los pacientes que tenían una situación de enfermedad renal crónica avanzada pero sin requerimiento de tratamiento renal sustitutivo y el resto de los pacientes y entre ellos es decir si había diferencias entre los pacientes trasplantados y los pacientes en diálisis peritoneal o los pacientes en hemodiálisis para ello hicimos ese análisis ANOVA y no hemos encontrado diferencias estadísticamente significativas entre los grupos lo cual no quiere decir que no haya cosas que sí que nos llaman la atención y así visualmente se pueden apreciar en la gráfica la que más me ha llamado a mí personalmente la atención es que los pacientes en hemodiálisis como que no se mueven ni se mutan es decir tienen valores muy parecidos tanto de ansiedad como de depresión antes y después de la vacuna y de hecho son muy parecidos sus resultados en cuanto a ansiedad y en cuanto a depresión sin embargo en el resto de los grupos lo que llama la atención es un puntaje un poquito más elevado pre vacunación en la escala de ansiedad que después como podemos ver se atenúa bastante y se hace bastante similar entre todos los grupos mientras que es en el grupo de ERCA en el que tenemos unos puntajes más elevados de depresión pre vacuna que después también disminuyen post vacuna pero como digo esto no son más que apreciaciones y bueno un análisis casi visual pero sin diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la calidad de vida tampoco hemos encontrado diferencias estadísticamente significativas entre los distintos grupos ni en este caso tampoco hemos encontrado diferencias antes y después de la vacunación pero si nos llama la atención por ejemplo que es el grupo de trasplante el que tiene mayor calidad de vida sobre todo pre vacunación que se autodefine como con mayor calidad de vida y que por ejemplo bueno llama la atención que el grupo de hemodiálisis parece que tiene un puntaje un poquito menor de calidad de vida en la segunda encuesta mientras que en el grupo de diálisis peritoneal este resultado mejora en la segunda encuesta con respecto a la primera de nuevo simplemente apreciaciones sin diferencias estadísticamente significativas y obviamente la edad puede ser un factor a tener muy en cuenta no solo en la inmunidad sino también en los aspectos psicológicos sin embargo no encontramos tampoco diferencias estadísticamente significativas por grupos de edad esto lo hemos dividido por cuartiles de edad dentro de la edad media de nuestra población y sí que llama la atención que es el grupo más joven el que tiene mayor ansiedad sobre todo pre vacunación después cae y mientras que el resto de grupos bueno pues sí que tienen una tendencia a la mejoría de los datos pero sin diferencias entre los grupos en cuanto a la calidad de vida por grupos de edad pues tampoco hay diferencias estadísticamente significativas así que aquí nos puede dar un poco la impresión viendo la gráfica de que la calidad de vida globalmente en todos los grupos de edad ha podido disminuir pos vacunación pero si nos fijamos en las cifras realmente los cambios aparte de que no son estadísticamente significativos varían entre cifras muy similares es decir por ejemplo en el grupo de 58 a 64 años pasamos de una calidad de vida autodefinida en 7,5 a 7,2 es decir son variaciones muy muy pequeñitas y muy subjetivas también así que llama la atención en el grupo de los más jóvenes que prevacunación hablan de una calidad de vida de 7,9 y pos vacunación 7,1 no sé si esto luego en la discusión esto y algunas otras cosas como el hecho de que sea el grupo con enfermedad renal crónica avanzada el que puntúa más bajo en algunas escalas pues quizá lo podemos luego comentar y en definitiva después de analizar mediante una escala validada de ansiedad y depresión los resultados pre y post vacunación en pacientes con insuficiencia renal crónica en distintas situaciones y en distintos tratamientos renales sustitutivos hemos encontrado un problema clínico de ansiedad en la encuesta pre vacunación en un 8% que pasa a ser de tan solo un 1% post vacunación pero encontramos una media global de puntuaciones normales tanto en ansiedad como en depresión y sí que vemos una disminución de los puntajes de ansiedad y depresión después de la vacuna la calidad de vida global está entre 7 y 8 y es algo menor en el grupo de enfermedad renal crónica avanzada sin diferencias estadísticamente significativas tampoco hemos encontrado diferencias en ansiedad depresión ni calidad de vida en función de la edad ni en función del grupo de tratamiento ¿hasta dónde es atribuible a la vacuna estos cambios que hemos mencionado? obviamente es muy difícil de decir y no lo podemos aseverar con estos resultados ni con este estudio porque no está diseñado para ello no es un estudio en el que tengamos un grupo control que no se vacuna para ver realmente si ese impacto psicológico puede atribuirse a la vacuna o a otros factores pero en cualquier caso sí que nos parece interesante y esperanzador ver que estos resultados de calidad de vida de ansiedad de depresión lejos de ir cada vez a peor en nuestros pacientes aunque sea una franja de tiempo muy pequeña pues han mejorado un poquito y para concluir y como pregunta así al aire y a la audiencia y generar debate ¿cómo podríamos ayudar en un futuro en estos aspectos psicológicos? pues esa parte la dejo para la discusión agradecer al doctor José Luis Gorriz por la iniciativa por la idea que es la mente pensante detrás de todo esto la Sociedad Valenciana de Nefrología por hacer lo posible también hacer posible este webinar Fresenius Medical Care por su colaboración en la difusión de los resultados a los centros de diálisis Masamadrel Malnefrón todo su personal y sus directoras que se han dejado la piel en este proyecto al hospital universitario doctor Peset y su servicio de nefrología a sus pacientes a todos los pacientes participantes y bueno un larguísimo etcétera de personas que están trabajando en este proyecto el servicio de microbiología el servicio de medicina preventiva la unidad de investigación de nuestro servicio Lorena Claudia Elena que están trabajando una barbaridad codo con codo conmigo y sin ellas esto desde luego no habría sido posible y a todo nuestro equipo de enfermería y de nefrologos del servicio en especial a María Fernanda y Camila que están ahora ahí haciendo el trabajo conmigo de recogida de datos y de bases de datos y análisis y demás Muchas gracias Nayara excelente presentación también como las anteriores nos das una esperanza la vacuna tiene cierto impacto probablemente en el estado de la psicología de los pacientes y bueno vamos ya directamente si dejas de compartir pantalla con las preguntas del chat tenemos en primer lugar tenemos pregunta para Eva que dice el tratamiento inmunosupresor del paciente trasplante renal influía en el pronóstico del COVID positivo tacrolimus versus emetor dosis de corticoides presencia de mitofenolato A ver sí que sí que hay hay literatura al respecto a ver en principio la pauta habitual era suspender reiniciar según la gravedad del caso en los pacientes con poca sintomatología se reducía el micofenolato si lo llevaban si llevaban el emetor y eran asintomáticos o con poca sintomatología se mantenía en caso de que el paciente ingresase se suspendía el micofenolato y si llevaban emetor se suspendía sabemos de las propiedades antivirales del emetor pero también sabemos que es un virus por un fármaco con afinidad por toxicidad a nivel respiratorio y entonces en los pacientes que ingresaban con problemas respiratorios se suspendía el inhibidor emetor en principio se mantenían con el anticalcinónico y la pauta de esteroides se utilizaba en la que utilizaban al ingreso si los internistas o los neumólogos lo requerían es decir si llevaban el corticoides se mantenía si era a nivel ambulatorio y si ingresaban si requerían las dosis de corticoides intravenosas que establecían para el resto de pacientes se ponían pero vamos suspensión o reducción del micofenolato sí y suspensión de inhibidor emetor en el caso de que el paciente ingresase con un cuadro respiratorio también Una segunda pregunta que tenía aquí yo por aquí lanzando con esta Eva y esos son los pacientes que se infectaban por COVID pero a nivel preventivo hiciste alguna estrategia de servicio con vistas a la pandemia en modificación del tratamiento inmunosupresor a nivel general y preventivo A ver en el post-trasplante como he comentado para poner de nuevo en marcha la actividad del trasplante sí que se seleccionó durante los meses más digamos más críticos de la pandemia el tipo de inducción que se utilizó en el post-trasplante inmediato inmunosupresor me refiero a evitar el uso de altas dosis de anticuerpos policlonales que actúan sobre los linfos T se utilizó más los anticuerpos antiinterleutinados por su menor potencia inmunosupresora eso a nivel del post-trasplante inmediato no redujimos las dosis iniciales del resto de fármacos y a nivel de todos los trasplantados no no se comenzó a reducir eso sí al mínimo PCR positiva asintomática se redujo la inmunosupresión Muchas gracias Ana Martí nos pregunta y esta pregunta va a generar debate ¿se podría combinar la vacuna de la gripe con la cuarta dosis de COVID? A ver un poco la opinión de Antre Nayara un poco de todos incluso también los expertos ¿qué hacemos? ¿vacunamos de las dos? ¿la combinamos? ¿os dejamos? Empieza David tú mismo Bueno primero si va a ser conveniente administrar una cuarta dosis de la misma cosa cuando no la repete ha operado al paciente con la tercera quizá habría que plantearse utilizar otra estrategia vacunada con los pacientes que no responden o que no responden la tercera dosis y eso sea muy pronto posible con el advenimiento de vacunas subunitarias o adyuvantadas que posiblemente puedan recuperar algunos de los pacientes que no han desarrollado respuestas con MRNA o incluso con vetores agroviarios y si si se analista finalmente y luego la tendencia es café para todos ¿no? de la administración pues es posible que coincida con el VIPE y ahora mismo yo no me yo no me siento con suficientes conocimientos para decir que no si tuviera que inclinarme diría que sí no veo aparentemente un gran problema en que se convienen las vacunas a falta evidentemente estudios de toxicidad tolerancia como lo queráis llamar pero desde el punto de vista estrictamente teórico no veo gran problema en que se analicen esas dos vacunas juntas de hecho no hay vacunas contra distintos agentes virales que se utilizan de forma simultánea por tanto desde el punto de vista estrictamente conceptual no veo un gran problema en tiempo dinámico Dani Patricia ¿queréis hacer algún comentario vosotros o alguna duda que tengáis relacionada a esta pregunta si vacuna de gripe o algún comentario que os apeteciera hacer? cuando hemos estado vacunando el COVID pues bueno teníamos demasiada tormenta de información y demás pero una de las cosas que se recomendaba cuando íbamos a vacunar en población general era preguntar al paciente si había tenido alguna vacunación de cualquier otro tipo de cosa en los anteriores 15 días para dejar un espacio igual que la gripe también cuando habitualmente se recomienda separar del neumococo también unos días para evitar también este tipo de cosas pues también lo preguntábamos en la población general el espacio para dejar un espacio entre una vacuna y otra no sé si esto vale para esto también entiendo que bueno que puede ser también a lo mejor una cosa razonable dejar unos días de separación entre una y otra puede ser razonable pero de verdad yo no soy una experta aquí los expertos son ustedes y también de antemano agradeceros las ponencias que han sido magníficas o sea que yo quería dejar eso en ese comentario si yo quería subrayar unos datos que habéis hecho en las tres presentaciones que son muy importantes para las personas con enfermedad renal para los pacientes o sea Eva ya ha demostrado que la tercera dosis vale la pena porque pasamos del 40% al 68% eso quiere decir que si quiere respuesta aunque haya un 32% que no va a tener respuesta luego también David Navarro nos ha subrayado que nunca nos quedamos desprotegidos y que es normal que vayan bajando los anticuerpos y creo que ese es un mensaje pues muy claro de que los pacientes pues van a estar protegidos de alguna manera con la inmunidad celular que no solo con la humoral y luego Nayara pues nos ha reflejado pues el efecto alivio que produce la vacuna psicológicamente hablando y que no hay diferencias de ansiedad y depresión entre los grupos y creo que eso es importantísimo también de reflejar antes de la vacuna y después de la vacuna yo las preguntas que tenía más o menos las habéis resuelto sobre todo la de la gripe por ver si va a coincidir con la cuarta dosis pero sí que quería preguntarte Eva si realmente se puede adaptar la inmunosupresión y la tercera o la cuarta dosis para ver si hay respuesta o no respuesta si bajamos la inmunosupresión o damos cuarta dosis ¿tú de qué eres partidaria? a ver es que esto es muy complicado porque realmente no disponemos no sabemos que pacientes a nivel humoral han tenido respuesta pero sí que el problema te vas a encontrar pacientes que no hayan tenido respuesta a una tercera dosis a nivel serológico que es lo que vamos a tener en la práctica clínica y a lo mejor son pacientes con una tasa elevada anticuerpos con alto riesgo de rechazo si tú empiezas a modificar la inmunosupresión es decir el no tener digamos el estudio celular como ha comentado David te quita datos entonces tú no podemos atribuir todo a la respuesta moral entonces el modificar la pauta de inmunosupresión en un paciente por este resultado es complejo es complejo pero realmente el micofenolato sí que se repite de forma en los distintos estudios como un factor de menor respuesta normalmente un paciente de larga evolución puede llevar a reducir el micofenolato pero si estás hablando de pacientes en los primeros años post trasplante pacientes de no muy avanzada edad pues normalmente van a llegar a dosis plena el ajuste de la inmunosupresión siempre es complejo y tiene que mirarse caso a caso y en cuanto a la vacuna de la gripe porque es una pregunta que nos están haciendo todos los días todos los días ¿qué les estamos diciendo? porque yo quiero transmitir lo que estamos diciendo estamos diciendo en principio se ha planteado así la tercera dosis en población general de gente mayor se va a plantear así vacunación de la gripe con el COVID junta la tercera dosis a ellos nos están vacunando prácticamente están llamando ahora es decir que probablemente nuestros pacientes no se va a juntar yo lo que dice David no hay nada que pues que diga que eso va a ser contraproducente que el paciente va a estar más tranquilo si las separan pues sí pero que realmente a los pacientes que les han puesto la tercera dosis de los que han ido llamando y nos han mandado mails también diciendo que se la han puesto me la ponen te mandan el mail diciendo que se la han puesto y están tranquilos que no había ningún problema o sea que alguno habrá tenido alguna reacción alguna recuerda algún cuadro febril pero en general no están teniendo ningún tipo de problemas pero bueno muchas gracias Eva vamos a ser en breve esa es la respuesta que hay bastantes preguntas Patricia queréis hacer un comentario antes te hemos cortado no 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 era un poco esto yo lo que quería también plantear cómo os habéis encontrado con aquellos pacientes que no se han querido vacunar cómo os habéis enfrentado a ello y si consideráis que en algunas unidades ya sabéis que se ha vacunado en las propias unidades en otros sitios no ha habido posibilidad se ha vacunado en los centros de vacunación si ha habido algún cambio en la adherencia en los sitios donde se ha vacunado en la unidad o no me refiero yo creo que esto como ya se ha demostrado había más ansiedad también al principio y yo creo que en general todos para aumentar la adherencia necesitamos la confianza de no sé de las personas que nos recomiendan las cosas entonces no sé si habéis notado alguna diferencia en estos tipos de casos yo la verdad que llevo vamos que trabajo aquí en la unidad de diálisis del clínico y la verdad que tengo que decir que bueno ha sido muy anecdótico los casos de pacientes que no se quería vacunar lejos de eso pues todo lo contrario la ansiedad por vacunar será tremenda y de verdad que han luchado contra viento y marea porque ha sido muy difícil el tema de la vacunación que si en el vacunódromo que si en el centro de salud que si me llaman de aquí de allá no me llaman en fin ha sido todo como muy loco y muy rápido y muy ajetreado pero la verdad que los pacientes nosotros también hemos luchado por intentar que la vacunación fuera en los propios centros de diálisis y nosotros aquí como unidad pero la verdad que fue imposible y aún así pues los pacientes han hecho lo que ha hecho falta para vacunarse y la verdad que no hemos encontrado es que ahora además revisando ya paciente por paciente los casos de reacción adversa hasta el momento que llevamos se ha analizado prácticamente la mitad de todos los participantes que han sido casi 160 pues no ha habido ningún caso de reacción adversa notable más allá de los efectos secundarios que hemos tenido todos Nayara muy rápido y si no quieren vacunarse ¿qué le decimos? Pues a ver yo creo que ahí ya entramos en cuestiones casi filosóficas entonces está el tema de la y que no quieren vacunarse yo creo que cuando una persona mayor de edad tiene toda la información en su mano es perfectamente conocedora de los riesgos pues es que no sé poco más se puede hacer no sé si habéis visto la noticia que en Estados Unidos han denegado un trasplante a una paciente que no se quiso vacunar y esto pues ha generado una gran polémica bueno porque en Estados Unidos son mucho más dictatoriales con este tema que nosotros que es totalmente voluntaria Sí, sí así es bueno una pregunta muy rápida al doctor David Navarro ¿cuál puede ser la explicación a que un buen porcentaje de pacientes con enfermedad rena crónica tengan de forma basal un alto porcentaje de linfos reactivos a COVID-19 dice respuesta cruzada a otras infecciones por coronavirus pero ¿por qué? ya lo ha comentado al doctor Navarro que podía estar esta respuesta cruzada pero ¿por qué? ¿qué nos dices de esto? que nos hallamos la atención al doctor David Bueno, es difícil de saber asumiendo que estas células sean de verdad no tengo por qué dudar que no las son porque los controles funcionan correctamente como se ha visto en controles pues no había ese porcentaje de ciencia reactiva previa a la vacunación solo se me ocurre esa posibilidad dándolas por buenas solo puede ser porque posiblemente a medida que pasa el tiempo pues uno se expone cada vez más a coronavirus estacionales que genera posiblemente respuestas que son detectables en la periferia en un compartimento sistémico en cambio gente que se ha expuesto menos veces pues quizá desarrolle respuestas de menor magnitud o tengan traducción en un compartimento sistémico funcionan correctamente Otra pregunta es que algunos países Alemania, Francia, Canadá e incluso Reino Unido han retrasado la segunda dosis de la vacuna en pacientes de alto riesgo no sé yo creo que esto es un error ¿no? ¿qué opináis de vosotros de en vez de la segunda dosis de vacuna darla a las dos semanas dicen de prorrogarla a los dos o cuatro meses quizá por falta de vacunas por ahorro de vacunas no sé no veis sentido aquí en esto yo no le veo nada de sentido en retrasar una segunda dosis como han hecho estos países de hecho es dejarlos más tiempo expuestos ahora mismo posiblemente no tenga gran importancia porque la incidencia acumulada es realmente baja y a menos riesgo es complicado pero en dejarlos más exposición obviamente con respuestas incompletas y además aunque bueno la acreditación de lo que voy a decir es dudosa cuanto menos pero si uno tiene respuestas efectivas anticuerpos la probabilidad de que emerjan variantes pues peores por decirlo así pues es más a ver pero una otra cosa dice ¿por qué no titular anticuerpos antes la tercera dosis? porque no sabríamos qué decir de hecho de estrangis como bien sabes pues el hubiese hecho muchas de esas determinaciones de estrangis es porque no me he enterado yo quiero decir porque si no no lo han salido que me deslizan esos sueros para que yo cuantifique anticuerpos yo les doy un número y la gente se queda contenta pero realmente ¿qué implica tener 150 unidades internacionales medidas por Roche en relación con tener 23? yo no tengo ni idea lo que sí sé es que cuantos más tengas mejor eso está claro ¿no? ¿hay un número un umbral a partir de la cual? no hay un umbral porque lo primero que tenemos que definir es protección contra qué contra qué de hecho contra adquirir la infección no tendría gran sentido porque los anticuerpos en suelo no están para eso están para otra cosa esos son los anticuerpos que hay más en cosas por lo tanto aunque hay una cierta correlación esta no es absoluta por lo tanto para desarrollar enfermedad grave bueno tampoco sabemos de hecho acordados en COVID las personas que desarrollaron enfermedad más grave tenían niveles más altos al final de la historia por lo tanto bien les doy un número la gente se puede contentar o no pero finalmente el riesgo inherente o vinculado de ese número yo no lo conozco ni nadie otra pregunta que tampoco creo que conozcamos cómo está pasando esto igual lo conoceremos dentro de tres meses en la próxima webinar hay un trasplantado que ha pasado COVID leve con dos pautas de Pfizer y sigue teniendo anticuerpos hay que plantear una tercera dosis y cuánto tiempo hay que pasar entre segunda y tercera dosis no lo sé yo creo que no qué decís vosotros otra persona nos pregunta si hemos tenido efectos secundarios nos dice cuáles y no tenemos inmunidad celular ¿por qué ponerse una tercera dosis o tener efectos secundarios? creo que esta persona está un poco equivocada en el planteamiento los efectos secundarios hay que plantear si son por la vacuna o no por la vacuna y si no tiene inmunidad celular no sé como no está en nuestro estudio creo que no lo sabe quizá no podemos responderle pero obviamente animamos a vacunar a todos porque el riesgo beneficio que se tiene por la vacuna es muchísimo luego José Luis si me permites quería hacer una cosa que creo que es importante el asunto de terceras dosis en pacientes claramente inmunocomprometidos bueno creo que está fuera de cuestión por razones obvias pero en personas por ejemplo pacientes hemodializados o pacientes con enfermedad crónica de sustitución o ya mucho más en la disperitorial realmente no se pueden colocar en el mismo saco que los pacientes trasplantados en fase de inducción y sin embargo lo que decía antes es que hace para todos vamos a dar tercera dosis a personas con problemas y ya está realmente el 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 dar una tercera dosis está en ese pequeño incremento que se ha visto a medida que pasa el tiempo en incidencia acumulada en países que han vacunado muy pronto no 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 tanto sino muy pronto como israel no escocia pero sobre todo ahora les ha dado porque consideran que con una dosis adicional se incrementaría el título o la cantidad de anticuerpos contra la variante delta lo cual es solo parcialmente verdad es decir que tengo la sensación de que las estrategias que han diseñado distintos ministerios de sanidad de los países de Europa de Estados Unidos también al final es puramente precautoria es decir no hay no hay grandes datos que hablen eso y yo francamente no veo ninguna necesidad de que alguien que ha pasado COVID y ha recibido la pauta de vacunación completa un pueblo muy fastidiado que esté basadamente tenga que vacunarse con una tercera dosis entiendo también la dificultad logística que implicaría hacer análisis a todo el mundo a este sí a que el no pero bueno igual no era tan difícil para estar ya con tener el registro de COVID en todo caso bien se ha decidido así no sé yo quién aunque me pusiera no conseguiría nada pero en todo caso porque ya es tarde pero en cualquier caso el rational entender que de entrada ya no está claro de entrada ya no está claro bueno con los resultados que nos han mostrado pues yo creo que los pacientes pueden estar más tranquilos en realidad la respuesta un poco más tardía y que a lo mejor la tercera dosis puede ser necesaria pero a lo mejor no debe ser urgente quizá en este grupo de pacientes no sé qué dicen Nayara los expertos los comités de expertos o paneles de expertos qué postura tienen en este sentido respecto a las dosis adicionales y bueno se acaba de reunir un panel de expertos a nivel internacional están pendientes todavía de publicación las conclusiones de esta reunión que hablan de vacunas de todo tipo no solo de COVID y ellos sí que están recomendando una tercera dosis en pacientes efectivamente como decía David en pacientes que verdaderamente tienen inmunocompromiso y tienen alto riesgo de enfermedad grave ellos lo mencionan así y luego dejan a criterio un poco de cada país cómo aplicar aquello en función de su disponibilidad de vacunas y demás Hay una pregunta del chat que la lanzaremos a Nayara a Patricia y a Daniel El estudio psicológico muestra relevancias que los pacientes con ERCA o en dialesis salen peor puntuaciones tanto de ansiedad como de depresión quizá esto pregunta si es atribuible a que las unidades multidisciplinares de ERCA necesitan enfermeras psicólogos nutricionistas y eso no es la realidad en la mayoría de los hospitales qué opina primero Nayara si tú crees qué por qué ese puntaje mayor en los ERCA Dani y Patricia qué opináis vosotros de plantear estos problemas que siempre lo hemos dicho pero Nayara nos ha comentado un dato objetivo teóricamente el paciente con ERCA tenía que estar muchísimo mejor que un paciente en hemodiálisis y está peor y los pacientes en diálisis espirituales están encantados con su técnica mediciliaria cómo planteas primero Nayara a qué atribuyes esto y segunda Patricia y Dani qué podemos hacer desde aquí para estimular a que los hospitales se crean lo de la enfermera en la ERCA y la unidad multidisciplinaria con nutricionista psicólogos Nayara exactamente si me permitís un momentito voy a compartir la pantalla para para poner de relieve esta este tema que creo que no lo he no lo he no lo he resaltado suficiente durante la presentación y como veis es que es muy llamativo que efectivamente los pacientes con insulgencia ronal crónica que no están en diálisis que no están trasplantados que no están en diálisis peritoneal pues tienen peores puntajes de calidad de vida también tenían peores datos de ansiedad y de depresión los amarillos son los que claramente peor están entonces a qué creo que se atribuye esto bueno pues por un lado desde luego a la incertidumbre el paciente en ERCA pues es un paciente que no sabe a lo que se enfrenta sabe pero no sabe en fin es mucha incertidumbre que hay ahí y yo creo que es una desde luego todos nuestros pacientes en cualquier situación necesitan muchísimo apoyo psicológico y un apoyo multidisciplinar pero creo que efectivamente la predialisis es donde quizá esto sí que habría que decir son pacientes un poco huérfanos en ese sentido es como que están ahí en tierra de nadie y creo que sí desde luego el papel de enfermera psicólogo todo el tiempo que les podamos dedicar a estos pacientes es poco porque desde luego el cambio de vida al que se enfrentan es tremendo y aprovechar también para los pacientes que nos estén viendo en esta situación darles también esperanza podemos hacer una doble lectura de estos resultados por un lado que estos pacientes necesitan atención especial y por otro lado a estos pacientes precisamente darles una lectura de esperanza de que los pacientes en diálisis peritoneal en hemodiálisis trasplantados están bien se puntúan bien en calidad de vida tienen buenos resultados en ansiedad en depresión creo que eso es bastante positivo y esperanzador también para ellos Gracias Patricia ¿Cuál es tu opinión respecto a qué podemos hacer para favorecer esto? Absolutamente de acuerdo yo creo que mira por suerte también tenemos el apoyo de Alcer en muchas ocasiones cuando no podemos nosotros mismos disponer de ello nosotros nos apoyamos muchísimo en Alcer y eso la verdad que quiero agradecer porque a muchos pacientes cuando vienen con esas ansiedades les viene bien y hacer una mención especial que Daniel también lo conoce muy bien y lo conocéis seguro al proyecto Mentoring que yo creo que eso también se están implantando en las unidades cerca y yo creo que está ayudando también en ese afrontamiento que es lo difícil que tienen los pacientes o las personas cuando se enfrentan a esta enfermedad que tanto les impresiona y tanta incertidumbre les genera y yo creo que proyectos como esos también van a ayudar mucho a ese afrontamiento y a ese devenir de la enfermedad y de sobrellevarlo un poco mejor no sé si Dani también Dani que lo conoce bien me imagino que también Sí, bueno yo quería decir que lógicamente en estadios 3 y 4 la calidad de vida es peor porque te enfrentas a lo que decía Nayara a una incertidumbre que eso te va a provocar una ansiedad incluso pues te hace negar la enfermedad incluso o no querer ir a diálisis yo sí lo quiero decir y el mensaje de que la diálisis no es el final la diálisis es el principio de otra vida y el trasplante por supuesto es el mejor tratamiento sustitutivo renal estamos en el mejor país trasplantador del mundo ese es el mensaje de esperanza luego quería decir que no todos los hospitales tienen unidad ERCA aún y eso sí que debemos reivindicarlo que todos los hospitales de España tengan una unidad ERCA y que se certificen por favor en calidad en el proyecto acerca de la SEM de la Sociedad Española de Nefrología muchas unidades ya se han certificado en calidad y eso va a homogeneizar pues la educación toda la información que se da que realmente se promueva la toma de decisiones compartida para elegir el mejor tratamiento sustitutivo renal y que si certificamos en calidad todas estas unidades y conseguimos que todos los hospitales tengan ERCA pues seguro que va a cambiar esos datos y en unos años podemos hacer otro estudio y ver si mejoran esos puntos de calidad de vida seguro muchos de los problemas fundamentales están basados en que muchos hospitales no tienen enfermera específica de ERCA que es el escollo más importante pero bueno estos datos y estos webinars creo que estimularán para que los gestores dirijan los recursos a donde tienen que recurrirlos muy bien vamos a acabar una última pregunta y luego hacemos un turno de un medio minuto cada uno para finalizar Eva queréis hacer una pregunta o si conocéis Eva o David para los pacientes trasplantados que se han infectado por COVID y han sido vacunados experimentan tienen más respuesta a anticuerpos o que datos conocéis yo es que ese era un tema que quería comentar a ver si esos pacientes tienen todo serología y a nosotros se nos ha planteado que lo quería preguntarle a David también se nos han planteado algunos casos en los que según el título de serología que utiliza la técnica en mi hospital pone mayor de 40.000 no sé la técnica exacta después de haber pasado el COVID o alguno no grave prácticamente y otro grave y luego han tenido han llevado las dos dosis entonces realmente en estos pacientes nos ha creado la duda si ponerlo o no la tercera dosis en esos específicamente no se la hemos puesto en el resto si hemos visto que ha sido que no han tenido esa respuesta así que estamos recomendando la tercera dosis pero no sé David si puede decir más al respecto si tiene algún beneficio en estos pacientes con dosis máximas según el test que hacen poner o no la tercera dosis quizá la respuesta tardía anticuerpos no sé David ¿qué nos dices? estás muteado estás muteado bueno lo último que quiero es ser frívolo en esto porque claro las consecuencias podrían ser nefastas yo lo que digo es que no conocemos cuál es el nivel de anticuerpos ni medidas por la técnica que hacen mis compañeros entonces probablemente sea una de las dos que yo utilizo o que utiliza ahora en este estudio no tenemos ni idea ni lo sé yo ni lo saben ellos ni lo saben absolutamente nadie hay un par de estudios que son puramente modelizados son modelos matemáticos que de acuerdo con una serie de componentes no todas ellas muy creíbles pues llegan a la conclusión que en niveles de anticuerpos medidos por técnicas normalizadas a este patrón de la OMS que os decía yo de más de 250 VAUS VAUS es Binding Antiguity Units que eso se corresponde más o menos con título de más de 150 de anticuerpos neutralizantes o algo así esta gente esta policía a mí me parece que eso es una frivolidad ahora si tienen 40.000 que esté tranquilo ya te lo digo yo bueno muchas gracias para acabar me gustaría que cada uno en 20 segundos nos dijera una frase que resumiera su aspecto empezamos Patricia ¿cómo creéis que ha impactado? ¿cuál es la situación en este momento que yo creo que debemos decir como David que somos excesivamente optimistas pero no debemos ser optimistas con más de 70% de la población trasplantada y todos los pacientes con enfermedad renal en terapia sustitiva vacunados teóricamente ¿cuál es la situación o cuáles son los retos que nos plantean ahora en las personas que viven con enfermedad renal? Patricia ¿cuál es tu concepto? bueno yo creo que es optimista también yo creo o sea no hay más que ver en las unidades cómo ha ido evolucionando todo esto yo creo que en las unidades se trabaja muy de forma conjunta con los pacientes yo creo que y o sea que yo creo que hay una tendencia a ir muy de la mano y a y a ver cómo esto va mejorando y yo creo que hay una visión optimista de todo esto muy bien Dani tu opinión todo lo más crítica que sea y cuáles son los retos actuales no hemos tenido una respuesta fantástica de verdad gracias a la sociedad de la nefología nos ha dado respuestas durante toda la pandemia y creo que esto es lo que realmente necesitamos pues conocer con evidencia científica cuáles son los resultados de los estudios y promocionar la vacunación porque funciona es verdad que cuanto más aumentamos el número de dosis más dudas surgen en si es necesario ponérsela o no entre los pacientes y ese es el reto de convencer a los pacientes de que es necesario ya vemos que la tercera dosis pues Eva nos ha mostrado que sí que sí que aumenta la respuesta y veremos si cuando haya necesidad de cuarta pues si si los pacientes van a querer ponérsela o no ahí es donde tenemos que trabajar ese es el reto de conseguir que todo el mundo pues pues haga caso a los a los verdaderos expertos y a los científicos y que realmente la evidencia científica pues la ciencia está funcionando ese es el mensaje bien Nayara bueno yo en mi parte que me ha tocado esta vez comentar que son los aspectos psicológicos bueno pues yo creo que se resumen un poco en empezamos a respirar yo creo que todos empezamos a respirar un poquito mejor los pacientes nosotros si es debido a la vacuna o no pues no lo sabemos pero desde luego los resultados que nosotros hemos visto a nivel psicológico son positivos ya basalmente de hecho y bueno pues aprovecho para recalcar ese tema de la insuficiencia renal crónica no en diálisis pues esa necesidad quizá de más apoyo que nos demuestran los resultados que hemos visto muy bien gracias David Eva 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 dinos bueno yo insistir en lo que ha comentado también Dani pues realmente la vacunación es fundamental en todos los pacientes con enfermedad renal y por supuesto en los trasplantados que los datos que hemos mostrado desde que se inició la vacunación han mejorado o sea algo de inmunidad celular aparte que no tenga respuesta humoral hay pero que animo a que se pongan la tercera dosis fundamental David yo creo que la vacuna nos ha cambiado la vida a todos y a las personas con enfermedad de base pues todavía más nadie puede discutir eso en este sentido fijaos la generación de estas vacunas tan fantásticas se ha producido en un espacio de tiempo récord de hecho han tardado menos en producir vacunas por grandes empresas farmacéuticas y a las por grandes científicos que el tribunal constitucional no tiene un fallo sobre si llega al estado de excepción o el de alarma el correcto es decir que confiad en las vacunas os animo a todos los pacientes a que si hay las recomendaciones de las instituciones sanitarias si os dicen tercera dosis os la ponéis porque la recomendación no será frívola en ningún caso podemos estar de acuerdo o menos de acuerdo como decía Eva pues quizá a la persona que lo ha pasado pues quizá no sea necesariamente necesaria hacer caso a las autoridades sanitarias es lo que toca Muchísimas gracias a todos bueno yo creo que ha sido una webinar magnífica habéis demostrado vuestros conocimientos habéis ayudado a todos los profesionales médicos enfermeros pacientes nos habéis dado nuevos datos tanto de aspectos psicológicos del impacto beneficioso de la vacuna David nos ha hablado de la esperanza esperanza que nos proporciona esas nuevas determinaciones de anticuerpos y citometría de flujo linfos C que nos complementan la respuesta de anticuerpos y Eva nos ha contado la historia importante de quizá una de la población más preocupada que son los trasplantados y que han sabido manejar perfectamente en el hospital este reto ante la pandemia gracias a todos los que habéis participado en este también gran estudio que ha sido la base de este webinar todos los hospitales dentro de diálisis participantes gracias a Fresenil Medical Care por apoyo en la difusión de estos resultados y que bueno nos esperamos en la próxima webinar esta webinar estará colgada a partir de mañana en nuestro canal YouTube de la Sociedad Valenciana de Nefrología y bueno agradeceros de nuevo a todos a Marco Montómoli que está ahí con la técnica y que decir pues que estamos a vuestra disposición para mostrar todo lo que haga falta para enfermería pacientes y profesionales un saludo y nos vemos pronto gracias 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 por ver el video.